Muy buenas, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos Ahora tú una coalición tiene que quedar alguien vivo Así que esa es un poco la idea que vamos a perseguir Vamos a perseguir la idea de que para que te declaren una coalición tiene que quedar alguien vivo Bueno, también veis que independientemente de mi plan y de mis ideas Todo esto se ha convertido también ahora mismo en un Battle Royale Es lo normal, ¿vale? En cuanto desmantelas el Seed, esto se convierte todo en un Battle Royale Así que ahora mismo todo esto es un festival del humor y de la diversión Lo cual me parece muy bien, me parece muy bonito Me parece que está todo muy en orden Y vale, a ver, a ver, a ver Ah, sí, también estábamos en guerra, ¿verdad? Teníamos dos guerras Teníamos dos guerras, esta que había declarado Ostia y esta que había declarado Gran Bretaña Vale, la de Ostia es esta con Génova Y no recuerdo quién más, Génova, Suiza Ah, aquí es Gran y Ratisbona Vale, Ratisbona, que es esto de aquí, ¿verdad? Sí Ratisbona es esto de aquí, no he entrado No sé si podía entrar aquí Bueno, no sé, podemos ayudar a tomar esa provincia Tampoco pasa nada, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí Teníamos este ejército aquí Que lo tendríamos que traer de vuelta a Constantinopla Y aquí estábamos tomando esto de Decán, es verdad Estábamos tomando esto de Decán, pero dijimos que no íbamos a bajar Aquí me voy a quedar, ¿vale? Me voy a quedar en esta parte de aquí De aquí no pienso bajar y no pienso moverme Bueno, a ver, lo que sí podemos Lo que sí podemos quizá Es sacar de aquí un poco de ejército para tomar las provincias estas pequeñas sueltas Espérate que he despausado sin querer, perdón He despausado sin querer A ver, podemos mandar esto aquí No, este ya no Vale, ok Vale, vamos a separar eso ahí Aquí tenemos barcos de Gran Bretaña reventándolo todo Me parece muy bien, me parece muy bonito Aquí tenemos los barcos de transporte Ya están en Creta, ¿vale? Pues cargamos y nos volvemos para acá Ahí está, cargamos y nos volvemos para allá Y, eh, a ver, a ver, a ver Tenemos 238 de... Vale, las ideas que cogimos las últimas fueron las diplomáticas Por lo que quizá deberíamos de poner el foco en diplom... Ah, no, espérate, si podemos mejorar ¿Qué estoy diciendo? ¿Podemos mejorar el consejero de poder diplomático? No me he enterado de nada de tiempo, no Lo deberíamos de haber mejorado ya un tiempo, eh La verdad, pero bueno, va Nuestro heredero es un 224, tío, es una desgracia Nuestro heredero es una desgracia con el 224 Pero una desgracia auténtica, eh No, no os creáis que no, no, no Una auténtica desgracia Tenemos que esperar a que se terminen estos núcleos Antes de poder declarar ninguna otra guerra Eso es la parte triste Y ya no nos quedan grandes proyectos Tampoco es lo que invertir Vamos muy por delante en tecnología, ¿no? Seis años Seis años, todavía deberíamos de esperar Unos 694 de poder militar Tampoco es tan grave Pero deberíamos de esperar un poco Deberíamos de esperar un poco, desde luego No cabe ninguna duda Vale, eh ¿Algo de construir que dé pasta? Lo dudo Porque todo esto ya lo habría Mira, una catedral, vale Hay un par ahí que daban dinero Yo que sé, tío, es que tenemos Tenemos ya tantísimo dinero Que es que es bastante absurdo Tenemos demasiado dinero Si es que, si existe ese concepto Tenemos demasiado dinero Bolsas Yo que te cuento No sé ya ni qué poner Podemos seguir poniendo aquí Yo que sé, unas cuantas fábricas ¿Por qué no? Unas cuantas factorías Total, no le hacen daño a nadie Invertimos el dinero Ahí está Invertimos un porrón de dinero Es bastante absurdo Pero bueno No importa Ayuntamientos Todos son de menos 3 Algo de soldadesca Quizás estos dos Pueden servirme Hogar del soldado Poca cosa Y casa de gobierno Poca cosa Tenemos unos cuantos De menos 4 Vamos a poner los menos 4 Así podemos hacer unos cuantos estados más No está mal tampoco No está mal tampoco Y podemos convocar una dieta Va, vamos a convocar una dieta A ver, ¿qué nos pide el clero? Sobre extensión inferior a 1 Y nos da poder administrativo Vale La nobleza Nos pide Convertir una provincia A cultura polaca Tampoco es como muy interesante La burguesía Nos pide tener una fábrica en sí No Vale Y los Cossacos Nos piden saquear Todas las provincias En el área de Suiza Saquear estas provincias De aquí Todas las provincias En el área de Suiza Hmm Ha sucedido saqueo Igual puede ser interesante ¿No? Ah bueno Nos da Velocidad de saqueo Y botín disponible Tampoco es muy bueno Nah Tampoco es muy bueno Lo que nos da La verdad Tampoco es muy bueno Lo que nos da Porque lo que nos da Básicamente es más dinero No quiero más dinero Prefiero el poder administrativo Por ejemplo Vamos a reducir La sobre extensión Que está básicamente Esta dieta se completa En cuanto terminemos los núcleos No tenemos mucho más que hacer ahí Así que Bueno Pues En principio Vamos a seguir con esta guerra Hasta que España deja de ser un rival Válido Ok Vamos a seguir con esta guerra Como decía Hasta que terminemos Nuestros propios núcleos ¿Vale? Cuando terminemos Nuestros propios núcleos Pues Cuando terminemos Nuestros propios núcleos Supongo que nos Que nos iremos a tomar por sacos Quiero decir Que iremos a A reventar a alguien Nosotros ya no tendríamos Que preocuparnos ahí Y iremos a reventar a alguien Es que esta guerra Esta guerra Las estoy haciendo por echar el rato Tampoco es como una cosa ¿Sabes? Son guerras que estoy haciendo Por echar un poco el rato ¿No? No me preocupan estas guerras Ni vamos a hacer nada especial Con ellas Así que yo que sé Tampoco hay mucho que rascar Vamos a volver a traer A esta gente por acá En cuanto vayan terminando De tomar las provincias Que les corresponde a cada uno Ahí está Volvemos Con el resto del ejército Vale 37k Y me queda este Vale Me queda este Bueno pues gente Vamos a hacer un pequeño corte Porque estas dos guerras A mi me dan bastante igual Vamos a hacer un pequeño corte Y ahora cuando estén los núcleos Y podamos volver nosotros A movernos Pues volvemos Bueno Ya tenemos los núcleos Y yo creo que va siendo Un buen momento De movernos por aquí ¿No? Ya no vamos a parar Ya básicamente Cada vez que tengamos la oportunidad Vamos a reventarlo todo Así que Siguiendo un poco este principio Vamos a atacar a alguien Tenemos Bueno Tenemos un momento El poder militar a tope Vamos cuatro años por delante Esto nos cuesta cualquier Vamos Vamos a cogerlo Vamos a coger ya la tecnología militar 29 Nos costaba 500 y pico Era muy barato Y de paso tenemos Nueva unidad de cañones Que está bastante bien Tenemos la batería móvil O la gran batería Creo que vamos a coger La batería móvil Me gusta más Me gusta más Los puntitos de la batería móvil Aparte de esto Aparte de esto ¿En qué estaba pensando? Estaba pensando en algo Ah sí, bueno Tenemos un montón de pasta Pero un montón de pasta Insana otra vez Así que Vamos a revisar Si con las nuevas provincias Tenemos algo interesante Por aquí Vale A ver Lo primero debería ser Mirar la factoría Sí, tenemos factorías buenas Por ahí Tenemos unas cuantas factorías Bastante potentes Eh... Corredurías Bueno No tantas Aquí no tantas Por desgracia Pero bueno Vamos a poner también unas cuantas Tampoco pasa nada Bolsas 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 Sí, tenemos unas cuantas buenas Por lo menos un par de ellas Tampoco la gran vida Pero un par de ellas buenas Tenemos Eh... Campos de entren... Mira Campos de entrenamiento Tenemos un par también buenos Hogar del soldado Por ahí Vale Alguna catedral No No Catedrales ya no Catedrales ya no dan mucho dinero Bueno, aquí tenemos alguna barata Podemos poner un par de esas baratas Aunque nos den solamente 0.12 Pero no importa Como son muy baratas Y aquí podemos poner también Unas cuantas corredurías más Es que... Es que es lo que os digo Me da exactamente igual En verdad En verdad me da exactamente igual Eh... 400 Tenemos una de 300 Otra de 300 Yo que sé Tenemos demasiado dinero, tío Tenemos demasiado dinero Esa es la conclusión La conclusión que yo saco Es que tenemos demasiado dinero Vale Tenemos aquí unos cuantos ayuntamientos buenos Ok ¿Alguna casa de gobierno? Sí Esta también Podemos mejorar esta casa de gobierno Eh... Bueno Vamos a buscar objetivos Yo creo He estado mirando Y creo que la mejor oportunidad aquí Va a ser Frisia Y os voy a explicar por qué La mejor oportunidad Frisia Porque Frisia está aliado con Gran Bretaña Vale Y eh... Lógicamente si atacamos Frisia Pues Gran Bretaña se metería Y lo ayudaría ¿No? Pero Como estamos en la guerra de Gran Bretaña Contra Delhi y de Khan Pues Gran Bretaña no puede venirse Contra nosotros Lo cual quiere decir Que nos deja una bonita vía libre Para atacar aquí a Frisia Y eso es lo que vamos a hacer Vendría Nassau y Ravensburgo Nosotros no necesitamos a más nadie Así que... Pues nada Vamos a esperar Vamos a esperar un momento A junio A ver importaciones de algodón El precio de la lana cambia en un menos 10% El precio del algodón cambia en un más 20% Perdemos 2 de mercantilismo Eugh Bueno pues nada, vale ¿Qué le vamos a hacer? Perdemos 2 del mercantilismo La vida es así La vida es así Y los eventos de Europa Universalis son indescrutables Percal y otras telas de algodón El precio del algodón cambia en un más 45% Ok Ok, vamos mejorando Venga Ya podemos declarar en la guerra a Frisia Así que... Chavales Let's freaking go Nos vamos contra Nassau, Ravensburgo y Frisia Y ya está Y no necesitamos más nada De hecho no tengo puesto ni los ejércitos donde tocan Pero no le importa A quién le importa eso ¿Verdad? Vamos Vamos allá Declaramos la guerra a Frisia Uy, se me ha quedado un ejército aquí en Suiza Se me había quedado un ejército aquí en Suiza No está muy bien eso No está muy bien eso Bueno A ver, no está muy bien Bueno, ahora sí Ahora sí está bien Ahora sí está bien porque podemos acceder a la parte de aquí abajo En verdad no estaba tan mal En verdad no estaba tan mal El resto de Frisia La madre que lo parió, tío La madre que lo parió Está como una cabra Ha puesto 500 fuerte, Frisia Está como una regadera, tíos Oh my Vale Vamos a sacarle un nuevo general aquí Y vamos a venir con estos 60k Con estos otros 60k Vamos a venir a este Con estos 48k Ya no sé ni dónde puedo acceder No, ya no puedo acceder a más nada, ¿no? Supongo que ahí abajo Claro, pero para eso Vale, sí Va, venga Vamos a llevar estos ejércitos para arriba Vamos, vamos No hay mucho problema aquí Vamos a intentar cerrar todas las salidas hacia afuera Ha muerto nuestro inquisidor Vaya Nos pide paso España No No España, no No hay paso para ti Se nos ha muerto el de... Este era el de Fuerza Misionera Ah, vale Pero tenemos otro Mira, tenemos otro Tenemos otro de Fuerza Misionera más 2 Y los podemos mejorar a nivel 5 Así que va para adelante Tenemos un ejército en el extranjero Que es este Este ejército Tenemos que volver con él a casa Vale, pues nada Vamos a volver para acá Vamos a volver para acá ¿Aquí cómo vamos, tío? En la guerra de aquí abajo Ah, ha llegado Hungría Ha llegado Hungría Y ha llegado Francia Mira que bien Mira que bien Yo he tomado todo esto Le he liquidado a Dekan Un ejército de 50k Hemos tenido una batalla Porque han intentado cruzar aquí A esta provincia de aquí Y le he reventado un ejército De 50k entero Está en 282 Y ya no tiene soldadesca Así que Digamos que nuestro trabajo Lo hemos hecho bien Vale, por esa parte Por esa parte Hemos hecho bastante bien Nuestro trabajo Venga, vamos a los asedios de Frisia Vamos a los Fucking asedios de Frisia Eh, menos 42 No voy a meter cañonazos Porque bueno Vamos a controlarlo un poco Pero Uh, 100k tienen aquí, eh 100k, tío Wow Ok Hemos perdido el asedio de Amsterdam Claro, lo hemos perdido Insta Vaya Tienen 200k ¿Qué cojones es esto? ¿De dónde cojones han salido 200k aquí? ¿Qué está pasando? Vale, hemos tomado este asedio Pero espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Que vienen con 200k por ahí andando Tío, ¿esto qué es? Esto exactamente ¿Qué es lo que es? Esto me está preocupando un poco Tienen 200k aquí como si nada Es Es ligeramente preocupante, ¿sabéis? Es ligeramente preocupante esto Le puedo dar Ah, mira Tengo aquí un ejército de 61k Podemos venir aquí a apoyar Supongo Vamos a traerlo por aquí Porque me van a intentar entrar Tiene toda la pinta No, tiene toda la pinta, no Me han entrado Y como lo tengo a esta velocidad Ya no voy a poder salir de aquí Es que ya no voy a poder salir de aquí Vale Quemamos tierra Nada, no salgo de aquí Ni borracho, vaya Nada No salimos de aquí Ni de coña Ni de coña La cosa está Apoyamos Tengo serias dudas De si apoyar aquí Tengo serias dudas Porque me he comido el penalizador De cruz y me van a enterar Con 80k más Creo que no merece la pena apoyar Creo que lo mejor aquí Es retirarse en cuanto podamos Que es el 20 de octubre No sé si voy a llegar vivo El 20 de octubre Vale, ahora Llegamos vivos El 20 de octubre Uf Uf Vale Me deja retirarme, señor ¿Por qué no me deja retirarme? ¿Por qué no me deja retirarme? Hola Por algún motivo No me está dejando retirarme En ningún lado Os dais cuenta, ¿no? No me deja retirarme No me deja retirarme Creo que me da como territorio bloqueado Creo que por algún motivo Me lo da todo como territorio bloqueado No puedo moverme Así que supongo que este ejército Lo vamos a perder Bueno, día triste Perdemos un pequeño ejército ahí Día triste Desde luego Aquí mientras podemos aprovechar Para reventar a esta gente Ah, no, no Ah, no lo hemos perdido del todo Vale, vale Nos hemos podido retirar Muy bien Muy bien Nos hemos podido retirar Está muy bien eso Está muy bien el hecho De poderse retirar Es una cosa que está bonita Espérate Que vienen a por mí Ahora aquí abajo Vienen a por mí Ahora aquí abajo Espérate, espérate Espérate Que vienen a por mí aquí Madre mía Madre mía A ver estos 48k Vamos a intentar Vamos a intentar la vuelta ¿No? Vamos a intentar la vuelta Número 2 A ver qué pasa Tienen aquí 93 Esto es muy bizarro Todo, tío Es muy bizarro Están moviendo los ejércitos De una manera un poco rarona Aquí Tengo que estar muy atento Porque hay tantas tropas Moviéndose aquí Que si no No me voy a enterar de nada Si no va a ser una desgracia No me voy a enterar de nada A ver Austria ha declarado también Por aquí una guerra Aquí ¿Sabéis qué, tío? ¿Sabéis qué? Vamos a meterle a estos cañonazos No me voy a por saco Vamos a meterle a estos cañonazos Para terminar antes Aquí me lo van a recuperar rápido Y este fuerte también Me lo van a tomar rápido Es que No puedo quedarme aquí Haciendo frente tampoco A 200k Básicamente No puedo quedarme aquí De frente con 200k Sería bastante absurdo Sería bastante, bastante absurdo De hecho tengo que retirarme de aquí Tengo que retirarme de aquí Me voy a retirar hacia atrás Voy a salir de aquí No tengo ningún interés En quedarme ahí Berg nos pide paso Que está en guerra con Suiza Se lo damos Se lo damos ahí Vale, bueno Si los tenemos entretenidos aquí Es buena cosa Porque vamos a poder Vamos a poder tirarlos fuertes estos Si no los logramos Dejar aquí entretenidos Pues entonces ya el problema Va a ser otro 50k que tenemos aquí Vamos a traerlos para acá Por si hay que reforzar Nunca Nunca nos fiemos Si, de hecho Vuelven A ver si ahora puedo estar Un poco más atento O han dejado aquí Espera, te han dejado aquí Estos 15k de Nassau Están bajando Están bajando Vale, están bajando Ahora vuelven No sé muy bien Qué están haciendo Tengo que estar atento A este ejército Mientras bajan por aquí Tengo que estar atento A este ejército Ah, vale Están viniendo aquí A por Hungría Están viniendo a por Hungría Que estaba aquí abajo Vale Así que Ya hemos terminado De tomar todo Frisia Tenemos un 94% De puntuación Ya hemos terminado De tomar todo Aquí podemos Bueno Podemos apoyar aquí Si queremos Entrarle a esta gente Podemos apoyar un momento De hecho Espérate Le ponemos marcha Forzada Vale Le ponemos a ambos Marcha forzada Y entramos con estos 100k Aquí Y a ver Qué reventado Hacemos Ah, mira Qué bien Acabamos de reventar 50.000 tíos Qué bien Qué bien Rago de líder Obtenido Perfecto Perfecto Pues 95 de puntuación Me falta Qué, esta provincia Creo que ya no me queda más nada Esta provincia Lo único que me queda por tomar Esta de aquí abajo Creo que todo lo demás de Frisia Está terminado Buque insignia capturado Por Frisia En serio Nos acaban de capturar El buque insignia aquí Ah, es que tiene mejores barcos Frisia que nosotros Tú Que nos está ganando la batalla Que tiene más moral Frisia que nosotros En barcos ¿Qué me estás contando? Vaya fantasía Lo de Frisia Vaya fantasía Tiene ideas navales O algo Ah, bueno Tiene calidad Exploración Y expansión Que dan un poco De mejora naval Y tiene las defensivas También Vale Quizás eso tenga algo que ver Y también el hecho De que creo que yo no tengo almirante ¿Verdad? No, yo no tengo almirante Claro Ese es el problema Ahí ha estado el problema El problema ha estado En que yo no tengo puesto almirante Eso ha sido un pequeño problema Un pequeño despiste No tener puesto almirante Ha sido una cagada Por mi parte Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Otro cliente satisfecho Otra conversión exitosa Muy bien Muy bien Vamos por esta Mismamente Son 50 meses Pero ¿Qué le vamos a hacer? Y son caras Pero Da igual Bueno Ya tenemos tomado todo Frisia Tenemos un 92% de puntuación Yo creo que le vamos a dar la paz ¿No? Un 92 Un 99 No voy a entrar aquí A pelearme contra 120k En una provincia En la que ellos además Están defendiendo No parece como muy razonable Podemos unir todo esto Para nosotros 21,6 de expansión agresiva No está mal Y podemos unir toda la costa No es tan mal El poder unir toda la costa Y a ver A ver Vamos a seguir 88 de sobre extensión 37,8 de expansión agresiva La expansión agresiva Me da bastante igual No voy a engañar Esto sería 102 de sobre extensión Aquí ya nos pasamos 99 Va pues vamos a dejarlo así Vamos a coger todas estas provincias de Frisia Esto sería un 55% de puntuación No sé si tenemos algo más interesante Bueno Le podemos finalizar la alianza con Gran Bretaña Le podemos finalizar la alianza con Gran Bretaña Que luego nos va a venir bien Y ya está ¿No? ¿Qué más le ponemos? Le ponemos bueno Va reparaciones de guerra Y 2495 ducados Vale, ok Vale Pues vamos a dar esta paz Un 99% de sobre extensión al máximo Y nos quedamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 provincias Ahí está Mi emperador Frisia ha aceptado nuestra generosa oferta de paz Maravilloso No me esperaba menos No me esperaba menos Pues nada Vamos a devolver los ejércitos a su sitio Y a esperar a terminar estos núcleos Para poder seguir moviéndonos y haciendo cosas Así que si no pasa nada interesante Vamos a hacer un pequeño corte hasta entonces Es una pequeña guerra por Europa Porque a mí sí A mí sí me apetece Así que vamos a ir a por ello Vamos a declarar la siguiente guerra Y el siguiente objetivo va a ser Bravante Vale, Bravante va a ser el siguiente objetivo Estaba creando una red de espionaje Mientras también era el palatinado por si acaso Pero creo que vamos a ir por Bravante Creo que vamos a ir con Está aliado con Colonia Y con Treveris Es que Lo veis Es bastante sencillo hacernos con Bravante Y Bravante nos odia en muerte Es uno de los que más nos odia Porque ya le hemos tomado Ya le hemos tomado bastante territorio Así que Vamos a aprovechar esto Le metemos imperialismo Colonia y Treveris Que me dan bastante igual El ejército es una basura Así que venga Let's go Nos vamos a la guerra con Bravante ¿No? Bueno, espérate Necesitáis que esta gente aquí Va a ser más fácil pillar este ejército Venga, ahora Ahora Nos vamos con Traveris Venga, eh Let's go Nos vamos Nos vamos Venga, entramos aquí con esta gente Aquí con esto Y después Treveris y lo demás Bueno Vale, vamos a enviar a alguien ¿No? Iba a decir Podemos dejar todos los ejércitos aquí quietos Sin hacer nada Pero bueno Supongo que va a ser más inteligente Enviar a alguien A ver Aquí necesitamos un general nuevo Uh Tostísimo el general este Tostísimo Vamos a ir a Treveris Bueno, a Colonia Claro Tenemos que ir ante a Colonia Cierto Tenemos que ir ante a Colonia Espérate ¿Por qué no me deja llegar a Colonia? ¿Por qué no me deja llegar a Colonia? ¿Qué está pasando? Debería poder llegar aquí, ¿no? A Colonia Con este ejército de aquí ¿No puedo llegar aquí? ¿Qué está pasando? Ah Porque no habrá pedido paso nadie, ¿no? Claro Nadie habrá pedido paso Esa es la cosa La cosa es esa Nadie habrá pedido paso Claro Tiene sentido A ver Bravante ¿Qué pasa con este ejército? Oh Bravante Lo siento Investigación naval errónea Prestigio Poder diplomático Prefiero perder prestigio Porque el poder diplomático Es lo que estamos utilizando Para las ideas que tenemos ahora mismo Activar Así que tiene más sentido eso Ya he recuperado aquí la flota ¿Vale? Tenemos 30 pesados Y 60 galeras de nuevo Así que ya he recuperado aquí Mi pequeña flota My little flota Y nada Pues si no se pide paso Aquí nos vamos a quedar Si nadie pide paso Nos vamos a quedar aquí Con Colonia no vamos a poder hacer nada Y con Treveris tampoco En principio Vaya Ah Son dos fuertes lo que hay aquí Interesante Son dos fuertes Vale Había convocado una dieta Para poder confiscar tierra Y ahora mirad esta preciosidad Tenemos el 100% de las tierras chavales Tenemos el 100% de las tierras Ahí es nada Los estamentos ya no tienen una mierda Adiós estamentos Ha sido bonito mientras ha durado Pero Ya nos necesitamos Ya nos necesitamos 0% de tierra Maravilloso todo A ver A ver que protestan ahora Que no tienen tierra A ver A ver que protestan Bueno Esto de momento parece que no hay mucho problema Porque No estamos pudiendo hacer mucho más Treveris ha declarado una edad de oro Buen momento Vale Ya podemos acceder a Colonia Bien 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 Podemos acceder a Colonia Muy bien Vamos con estos 60k A acceder aquí a Colonia Vale Menos 35% Bien Menos 14 Menos 20 Ah no 21 con brecha Uy este va a terminar Uy ya ha terminado Este el de Brobante Good 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 Y el otro El otro es Treveris Que Treveris está aquí Tenemos que dar la vuelta Pero la vamos a dar No importa Aunque tengamos que dar la vuelta Y la vamos a dar Cero problemas Ahí está Menos 49 Bueno Va a ser un poco lento El asedio de Treveris Por lo que se ve Va a ser un poco lento El asedio de Treveris Pero bueno Pero bueno 7% Vale 14 Podemos coger la siguiente idea La siguiente idea De las ideas diplomáticas Ya había cogido La de los diplomáticos experimentados Que nos da reputación diplomática Más 2 Y negociación flexible Esto es buenísimo ¿No? Costo de provinciales Marcador de guerra Menos 20% Bueno Esto quizás es más bueno antes Ahora ya ha llegado A estas alturas Las provincias no cuestan mucho El mayor problema Es la sobretensión Así que Tampoco ayuda mucho ¿Vale? El mayor problema Como digo Es la sobretensión Esto o lo demás El coste de las provincias No es muy alto Llegado a este punto Así que bueno Va Está bien Pero tampoco es nada Del otro mundo Está bien Pero tampoco es nada Del otro mundo Quizás por alguna guerra En concreto Si no puede venir bien Pero en general Sabiduría foránea Ganamos 50 de poder militar Y tengo demasiado poder militar Tengo demasiado poder militar Espera Vamos a buscar un general nuevo Por ejemplo Vale Bueno Rebajamos Oh espérate El poder administrativo Lo tenemos a tope ¿No? Tenemos el poder administrativo A tope Vamos a desarrollar un poco Vamos a desarrollar un poco Por aquí A ver A ver A ver A ver A ver Aquí tenemos algunas buenas provincias Para meterle ahí unos puntitos Vale Y vamos a desarrollar también militarmente Otro poco Espérate Me he ido demasiado para abajo Me he ido demasiado para abajo Oh wait Espera Espera Tenemos que venir por aquí arriba Vale Aquí tenemos estas provincias Por ejemplo A las que podemos meterle ahí unos puntazos Y las desarrollamos un poco Así tenemos todo el país Un poco más equilibrado Y todas las provincias en general Un poco más desarrolladas Que eso hace que los estados sean más valiosos también Terminamos el asedio de Antwerp Ok Ok Gracias Hungría Por tu ayuda también Y tu colaboración Y aquí ya no tenemos más nada que hacer Aquí en realidad ya no tenemos más nada que hacer Tenemos que esperar a que termine el asedio de Colonia Y el de Treveris Pero ya está Ya la puntuación con Brabante la tenemos Mira Terminamos el asedio de Colonia Ah Colonia no me lo voy a quedar ¿Verdad? No tendría mucho sentido quedarme Colonia No No tendría mucho sentido quedarme Colonia En verdad Lo digo porque entonces creo que ya Podríamos dar la paz En verdad Yo que sé Quedarme con las dos provincias de Brabante Que Completa anexión no Completa anexión sería con esta de aquí Lo que pasa es que aquí Esta provincia se me queda aislada Tío Esta provincia de Brabante Se me queda aislada Se me queda ahí en medio de la nada No sé si pedirla Bueno Bueno que cojones Si tarde o temprano vamos a tomarlo todo ¿Verdad? Ah pero ahora no quiere 130 de 136 130 de 136 Vale Ok Lo arreglaremos entonces No te preocupes En cuanto terminemos este asedio ya vas a querer En cuanto terminemos el asedio de Treverin Vas a querer No te va a quedar más remedio Menos 21% con brecha Bueno pues a esperar A esperar chavales Tampoco queda mucho que hacer aquí Esta gente Nos lo podemos traer de vuelta Si nos lo vamos a traer de vuelta Por aquí Algún sitio donde puedan estar Sin desgastarse mucho Porque ahora mismo Nos estamos comiendo ahí Desgaste gratuitamente Pues nada Menos 21% con brecha Vamos a aguantar el tirón Termina la tregua Con Luxemburgo Con Kabila Bien Está bien saberlo Nada De momento Muy muy bien Paz incondicional Vale Rendición incondicional Ahí está Completa anexión Colonia no lo voy a pedir Tío Nada No voy a pedir más nada No voy a pedir más nada Nos vamos a quedar Las tres provincias de Brabante Pues colonia aquí en medio Es que es una cosa Muy loca tío Es una cosa muy loca Quedarnos aquí Con colonia aquí en medio ¿Sabe? Y aquí lo mismo Es una cosa muy loca Bueno primero que no podemos exigir Esta provincia lo mismo Pero después sería como Demasiado loco Así que nada Lo vamos a dejar ahí Lo vamos a dejar ahí No vamos a pedirle más nada Vamos a pedirle dinero Y ya está 380 ducados Venga ahí está Ahí está Brabante ha aceptado Nuestra generosa oferta De paz Nos quedamos Estas tres provincias De aquí Que las vamos a hacer Núcleo A la de ya Y bueno No está mal Es un 40% De sobre extensión Para tres provincias Son buenas provincias Entonces Porque para tres provincias Pocha que había aquí Que se termine Siendo tan caro Es un dato importante Vale Ya tendríamos Todos los ejércitos Fuera ¿Verdad? Sí En cuanto a este llegue Ya tendríamos Todos los ejércitos Fuera Vale Pues muy bien Chavales Muy bien Ha salido bastante bien La guerra contra Brabante No ha habido Mucho problema Que digamos Pero este está liado Con Génova Esto nos podría servir Esto nos podría servir Viene Génova Esto nos podría servir Para quitar la Génova Por fin Creta ¿Qué os parece? Yo creo que vamos a atacar Vamos a atacar a Clever Vamos a atacar a Clever Simplemente por el hecho De que me atrae a Génova Y me viene muy bien Solo por eso Solo por eso Yo creo que ya vale la pena Sí, sí, sí Solo por eso Merece la pena Atacar a Clever No va a ser mucha Sobre extensión Así que vamos a atacarlo Ya directamente No va a ser mucha Sobre extensión Va a ser una cosa Más o menos comedida Vale Y tenemos aquí Este ejército Que podemos entrar ahí Directamente No hay problema Vale Venga Pues vamos Vamos a por este Vamos a atacar a Clever Simplemente por eso Lo que digo Por 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 poder tomar Creta de Génova Vale Venga Entramos aquí Y ahora Esto vamos a hacerlo De la siguiente manera Vamos a embarcar Vamos a traer los barcos aquí Y ahora vamos a salir ahí Y aquí vamos a enviar Estos 48k para acá Vale Vamos a enviar Estos 48k para acá Incluso estos 35 Los podríamos enviar Aquí también De refuerzo ¿Por qué no? Vamos a enviarlos También ahí De refuerzo Y aquí de Génova No quedaba nada ¿No? En Italia No Esto es Ginebra No No queda nada Vale Vale Lo que queda está ahí abajo Ok Ok Venga Reventamos Clevers Ganamos una batalla naval Que eso siempre está bien De entrada Ganar una batalla naval De entrada Está bastante bien Hay 9 barcos De Génova aquí Nah Me da igual Me dan igual Los 20 barcos De Génova No me importan una leche No me importan una leche Tenemos Tenemos más barcos Por aquí No hay problema Uh Me han entrado aquí Me han entrado aquí Los míos son barcos De transporte Mierda Mierda tío Mierda Esta no era la idea Vale Vamos a retirarnos Un momento ¿Cuántos barcos De transporte Hemos perdido? 13 Uff Hemos perdido 13 barcos De transporte Ups Hemos perdido 13 barcos De transporte No está bien eso No está bien eso Espera Vamos a intentar Recuperar Vamos a intentar Recuperar El vacío De transporte España nos pide Paso Se lo vamos a dar Venga ¿Por qué no? Le vamos a dar paso a España Que si se quiere divertir Que se divierta A mí no me importa A mí no me importa Aquí menos 71 Con brecha Vamos a darle un cañonazo A esto Porque esto Si no va a ser eterno Tenemos rebeldes Que han traspasado fronteras Pero se van Ok Ah y aquí Me están intentando Tomar la isla Muy bien Muy bien La madre que os parió Bueno Por suerte Solo son 8k Por suerte Solo quedan 8k aquí El resto parece Que se los han llevado ¿No? En barcos o algo Bueno Esos 8k ya fueron Esos 8k ya no existen Y aquí Tenemos que seguir convirtiendo Aquí tenemos que seguir convirtiendo 50 meses Bueno pues nada Venga 50 meses Aquí tenemos otro De 55 Y terminamos Las que dan unidad religiosa Que yo creo que es lo más importante Terminar la provincia Queda con unidad religiosa Es lo más importante De largo De largo Aquí vamos a tomar esto Y con esto Vamos a tomar la capital Ok Tenemos 62 con Génova ¿Me dará Creta? Si me da Creta Vale Vale Si me da Creta Me vale Yo no quiero esto de Túnez En verdad Para nada ¿Verdad? Quiero esto de Túnez Para algo Lo dudo mucho Esto es la capital De Génova Uf Esto es la capital Eso es mucha puntuación Bueno En verdad es parecida 57-50 En realidad No cambia mucho Esta ya no me la da ¿No? Esta ya no me la da Aquí ya dice que me pasó Pero hasta aquí sí Nos quedamos con esto de Génova Toda esta cosa Va ¿Por qué no? ¿Por qué no? 25,2 de sobreextensión ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nos vamos a quedar Todo esto Aparte de Génova Incluso le podía sacar Más puntuación Si espero un poco Pero ¿Para qué? Va a ser mucha sobreextensión Va a ser mucha sobreextensión No la voy a poder controlar Así que venga Vamos a darle esta paz Vamos a darle esta paz A Génova Va Espérate Antes de eso Vamos a hacer una cosa Vamos a sacar esta gente de aquí Sí Vamos a sacar esta gente de aquí Porque si no No los voy a poder mover luego Teniendo en cuenta Las provincias que me voy a quedar No los voy a poder mover Los vamos a sacar ahí Perfecto Vale Ahora sí Le vamos a dar la paz a Génova Y nos quedamos Esto y nos quedamos En la isla de Creta Vale Ya está Yo no quiero más nada Yo no quiero más nada Le dejamos el resto de la costa Porque ya la sobreextensión Si no va a ser enorme Lo que sí le podemos Romper la alianza con España Nos quiere ¿Veis? Eso hace que Me lo piense ahora Eso hace que me apetezca Tomar esto entonces Sí Ahora de repente Me apetece tomar eso Ahora de repente No me apetece irme Ahora me quiero quedar eso Uh Podemos crear Frisia Espérate Podemos crear Frisia Vale Vamos a crear el estado de Frisia Bastante tocho El estado de Frisia Bastante, bastante tochito Lo siento Ahora quiero romperle la alianza con España Ahora no me vale con quedarme esto Ahora quiero romperle la alianza con España Eso es lo que hay Epidemia 2.100 ducados de pérdida Bueno El dinero tampoco es el fin No pasa nada Perder un poco de pasta No pasa nada No es el fin del mundo Aquí a seguir convirtiendo Uff Esto es carísimo Esto es carísimo A ver Pues vamos a convertir Algunas ortodoxas Es que es demasiado caro Tío Es demasiado caro A ver Genova ¿Quieres ya la paz? Vale Ya rompe con España Perfecto Ya rompe con España Vale Pues casi que eso es lo más importante Eso es lo más importante Más que esto Bueno Esta me la daría Y el cambio de sobreextensión No es muy grande Pero para qué quiere esas provincias Tío Esas provincias tienen que ser una ruina Vale Lo vamos a dejar así Lo vamos a dejar así Quizás reparaciones de guerra Vale Venga Le vamos a dar esta paz entonces Espérate 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 Ups Tenemos que salir de aquí Espérate Espérate Tenemos que salir de aquí Ahora 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 Genova Ahora Ahí está Venga Pues le damos esta paz a Genova Chavales Nos quedamos creta Y nos quedamos toda la parte esta De la propia Túnez Nos quedamos Esto que es Sus Y Sfax Nos vamos a quedar esas tres Y Creta Maravilloso Vale Esta gente La podemos dejar aquí Y esta gente La vamos a devolver al Cairo Y aquí pues Hacemos los núcleos Estos Vale Los nuevos núcleos Que tenemos disponibles Muy bien Estos 48 cajas Ya están volviendo Perfecto Vale Pues Genova Ya no nos tendríamos que preocupar Mucho más en principio A no ser que le queramos quitar El resto de la costa Que le queda aquí Que podría ser una buena idea El resto Ya tenemos creta Que es lo que yo quería Yo lo que quería era tener creta Ya tenemos creta Eso era lo importante Aquí Y ahora Cleves 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 Nassau Yo no quiero nada Solo quiero Cleves Solo quiero Cleves Y nos quiere Por fin Cleves ha entendido Que su única opción es rendirse Así que aquí está Nos quedamos con Cleves Vale Nassau No me lo voy a quedar Porque no tengo ninguna forma De llegar ahí Ni nada Y Kabila tampoco Kabila tampoco me interesa Para nada La verdad Así que nada Nos vamos a quedar Con la provincia de Cleves En la única Y ya está Pues no sé 140 educados Dame lo que puedas Y punto Ya está Venga Vamos a enviar esta oferta de paz Ahí está Mi emperador Cleves Ha aceptado nuestra generosa oferta de paz No podía ser de otra manera Y la liga comercial de Genova Se ha disuelto Vale Le hemos reventado La liga comercial a Genova De paso A ver Aquí vamos por delante Vamos por delante Todavía mucho tiempo 11 años Vamos 11 años por delante Así que vamos a coger La última idea diplomática Que es la última De todas las ideas Y de todos los grupos de ideas Que nos va a dar Costes de tecnología diplomática En menos 10% Y también nos da Impacto en la estabilidad Por acciones diplomáticas reducido Muy bien Muy bien Ahí lo tenemos Perfecto Y además tenemos acceso A nuevas políticas Que podríamos poner Tenemos acceso a nuevas políticas Podríamos poner políticas Aquí aunque nos cuesten Aunque nos cuesten Basta O sea Basta Punto Quiero decir Legitimidad anual Progreso y reforma Costes de nección diplomática Inglesos de vasallo Tampoco Costes de consejero Y corrupción anual Puede estar bien Vale Vamos a coger la ley de comisión real Y aquí en diplomática Nos queda A ver Diplomática Cambio mensual de autonomía Acción bélico Y reputación diplomática Costes de consejero Y reputación diplomática Pues vamos con Es que me da igual La verdad Actío bélico Y reputación diplomática Costes de consejero Y reputación diplomática Pues vamos por Costes de consejero Y reputación diplomática Actío bélico mensual Es que tenemos mucho dinero Es que el dinero No es algo que me preocupe Vamos por el actío bélico Venga Actío bélico Y reputación diplomática Ahí está Y rellenamos todo el grupo de ideas Tenemos un porrón de bonificadores Tenemos un porrón de bonificadores Porque tenemos muchos puntos Así que de poder de monarca Eso Eso que nos llevamos ¿Cómo vamos por otro lado De capacidad de gobierno? Uh, estamos bastante al límite Con los últimos estados que he hecho Estamos bastante al límite Sobre extensión de un 80% Además O sea que Tenemos que terminar los núcleos Si no terminamos los núcleos Ahora mismo vamos a estar en problema Si no terminamos los núcleos Vamos a estar en problema Claramente Uy, este necesitamos un general Aquí necesitamos un general Y tenemos nuevo nivel De profesionalidad militar Las reservas reciben menos daño De la monarca 50% Ok Ok ¿Qué profesionalidad militar? Tenemos el nivel Este es el 4, ¿no? Un, dos, tres, cuatro El nivel 4 Vale Un 80,71% De profesionalidad militar Muy bien Muy, muy bien Ah, hemos bajado el 100% Tierra de la Corona El 99,98% Bueno Gente Lo dejamos por aquí Yo creo que está bien Por este episodio Bastantes conquistas Bastantes reventabas En Centro Europa Y por fin hemos recuperado Creta Que era uno de los objetivos Que teníamos desde hace tiempo Así que bien Todo bien En general en este episodio Espero que os lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao